Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor, viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva el amor, viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una ofreción inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti como yo algún día Que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Gracias.